Es imposible dejar de percibir estos basureros con un color que sería común en un negocio de caramelos, y portando un mensaje igualmente llamativo. La homosexualidad es ilegal en Zimbabue y la donación de basureros rosados a un gobierno local por un grupo que apoya los derechos de los gays indignó a algunos sectores. ¿Qué debemos hacer? ¿Desear que se vayan? No podemos desear que se vayan. Lo que debemos hacer ahora es trabajar juntos. El presidente de Zimbabue se opone abiertamente a la homosexualidad, pero Bulaguayo es gobernada por sus aliados políticos del Movimiento por el Cambio Democrático, cuyo líder, Mugansi Wanjirai, apoya los derechos gays. Esta área ha sufrido recientemente una crisis con la recolección de basura, que para algunos presenta un peligro a la salud. El alcalde local dice que la donación es bienvenida. Nosotros deseamos que ellos pudieran donar más que lo que nos han dado, porque no estamos viendo qué grupo está dándole a la ciudad. La responsabilidad de la ciudad es mirar por todos sus ciudadanos. El Centro para los Derechos Sexuales que hizo la donación se ha sorprendido por algunas de las críticas, pero espera que sus basureros chillones puedan aumentar la tolerancia en una sociedad donde la homosexualidad todavía es un tabú. Cuando las personas aceptan su homosexualidad, son expulsadas de sus hogares, trabajos, y la comunidad tiende a apartarse de ellos por su orientación sexual. Siete basureros ya se encuentran en las calles y el alcalde espera que otros lo sigan. También afirma que le hará pagar a cualquiera que se ha encontrado destruyéndolos. Gracias. 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 Gracias.